Oya kaka, oya chango kwerula ye, oya kaka Oya kaka, chango kwerula ye, oya kaka Okoto mi chokoto, como si se agua Oya kaka, chango kwerula ye Oya kaka, chango kwerula ye, oya kaka Oya kaka, chango kwerula ye, oya kaka Okoto mi chokoto, como si se agua Ocoto Micho Coto Komo Si Se Agua Ocoto Micho Coto Komo Si Se Agua Ocoto Micho Comoенты ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!